en el que hemos implementado las sociedades civiles organizadas, el movimiento de mujeres del 25 de noviembre, que inicia el 25 de noviembre, que es el día de la lucha contra la violencia en contra de las mujeres y que termina el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con este video vamos a iniciar las actividades de activismo aquí en el Estado de Veracruz. Decirles que las autoridades en el Estado han sido simuladoras, han sido mentirosas, que en el proceso de alerta de violencia de género no generaron en ningún momento un acto de voluntad real para poder dar avance a la protección de los derechos humanos de las mujeres en los derechos sexuales y reproductivos. Decirles que a las mujeres víctimas de violación se les sigue negando el acceso a retrovirales y a pastillas de emergencia. Decirles también que esta alerta de violencia de género por agravio comparado es la primera alerta que tiene cuatro peticionarias formales y legales. Decirles que las organizaciones aquí presentes estamos dispuestos a votar todos los procesos legales que el marco jurídico nos permita, absolutamente todos. Entre ellos, si es necesario, el juicio político en contra del gobernador y los diputados. Y esto no va a parar hasta que, si es necesario, y si la autoridad sigue en esta actitud negligente, en esta actitud de soberbia, tendremos que agotar incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es la posición de estas organizaciones peticionarias de la alerta de género por agravio comparado. Y con este video y con estas razones empezamos los 16 días de activismo. Adelante.